Me encuentro en el gimnasio universitario donde continúa su preparación el equipo de básquetbol baronil de los indios de la UACJ para participar en la Universidad Nacional Aguascalientes 2024 y aquí me encuentro con... Jessy Muñoz. Con Jessy Muñoz. Jessy, ¿cuántos años ya de participar en el equipo de los indios? Este es mi segundo año. ¿Qué experiencia te ha dejado pertenecer al equipo de los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Pues me ha dejado muy buenas experiencias. El año pasado viajamos al Mundial de Qatar en el 3x3, entonces fue una experiencia inolvidable que si bien no se dio el resultado, pero vimos todo, entonces experiencias que uno nunca va a olvidar. Algo inolvidable, ¿no? Y sobre todo que les valió para ser considerados, ser galardonados por el Instituto Municipal del Deporte como el equipo amateur del año. Sí, claro. Se nos dio la oportunidad de participar como... para participar en ese evento, entonces metimos el currículum y ganamos el premio. Algo que jamás se les va a olvidar, ¿no? Sí, claro. Como mencionaba ahorita, fue una experiencia con mis compañeros. Ahorita no están ellos, ya no pueden jugar por la edad, pero pues es algo que uno siempre va a llevar en el recuerdo y pues todo lo que vivió allá, ¿no? Conocer personas, jugar contra diferentes países, entonces es algo que uno vive y algo único. Y sobre ahorita, sobre todo que ya eres un mundialista en básquetbol. Sí, gracias a Dios, ya un mundialista. ¿Qué podemos esperar de los indios allá en Aguascalientes 2024? Pues nosotros tenemos la mira por las medallas como en 3x3, como en el 5x5, vamos por las de oro, entonces esperemos que se den los resultados y echarle ganas. Es lo que uno como indio puede esperar. Sin lugar a dudas, viene también algo de lo más esperado, será la revancha contra la UASH, que aquí en un gran partido en la Universidad Regional, desafortunadamente pues el triunfo les correspondió a ellos, pero en un partidazo que seguramente allá en Aguascalientes será uno de los objetivos, ¿no? Vengar esa derrota. Sí, claro, se va a ver la oportunidad a lo mejor en el cruce, en los cuartos, en la semifinal, jugar contra ellos y se sabe que es un duelo de rivalidades, ¿no? Entre la UASH y la UASH, entonces esos momentos se viven con todo y se da uno del máximo en esos juegos. ¿Cuánto te queda de jugar con los... ¿qué es lo que estudias ahorita actualmente? ¿Cuánto te queda de elegibilidad? Actualmente yo estoy en la maestría de administración y este es mi último año de jugar la Universidad Nacional. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, que te retires como campeón. Muchas gracias. ¿Algo que desees agregar? Pues nada más que todos nos apoyen, la ciudad, los de la universidad, entonces que esperen lo mejor de nosotros y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Estaremos muy pendientes de su actuación. Muchas gracias por la entrevista y éxito. Muchas gracias. Desde el gimnasio universitario para juarecesdeporte.com, Carlos Mario Colmenero.